¿Un teléfono resistente que también es gama alta? Suena como algo imposible, pero aquí está el Unihertz 8849 Shark 3. Para demostrar todo lo contrario, este teléfono viene cargado de características brutales combinando fuerza bruta con lo último en tecnología premium. Desde la pantalla AMOLED QHD+, una batería gigantesca y resistencia militar. Arranquemos con el diseño. El Shark 3 no solo parece un tanque, lo es. Con su carcasa ultra resistente, está diseñado para soportar caídas, golpe y hasta un diestremo en la obra o en la montaña. Ahora hablemos de su pantalla AMOLED de 6.73 pulgadas. Estamos hablando de una resolución QHD+, de 1440 x 3200 píxeles, con colores vibrantes y una taza de refresco de 120 Hz. Imagina jugar tus títulos favoritos o disfrutar de un contenido multimedia con esta calidad visual y sin miedo a que una caída lo arruine. Bajo el capó encontramos el MediaTek Dimensity 8300, un procesador que compite de tú a tú con los grandes del mercado. Con 16 GB de RAM TDR5 y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, lo que significa que este monstruo puede con todo. Desde juegos pesados, edición de video, multitarea, lo que quieras. ¿Quieres más? Su software es el Android 14, así que tendrás lo último en actualizaciones, optimización y seguridad. Este teléfono promete rendir como un campeón. En el apartado fotográfico, no se queda atrás. Con una cámara principal Samsung de 50 megapíxeles para capturar fotos detalladas. Del objetivo de 64 megapíxeles para esos acercamientos épicos. Y visión nocturna Omnivision, perfecta para aventuras nocturnas. La cámara selfie de 32 megapíxeles para mejorar tus retratos. Y la batería, wow, 11600MA con carga rápida de 120W. Estamos hablando de más de un día de uso extremo y tiempo de carga mínimos. Literalmente puedes cargarlo mientras preparas un café y listo. Pero lo más interesante es su resistencia IP68, IP69K y 1000STD810H. Eso significa que el Shark 3 está preparado para sobrevivir al agua, polvo, temperaturas extremas y hasta caídas inesperadas. Es un teléfono diseñado para personas que realmente necesitan un dispositivo que no se rinda. Ahora hablemos de lo importante. Todavía no está disponible para la venta. Se espera que salga muy pronto, pero no sabemos cuál será su precio final. Eso sí, con estas características, todo indica que estará en la línea premium. Pero ¿realmente valdrá la pena? ¿Es lo que estabas buscando? ¿O mejor quieres este que te dejo aquí?